Muy bien, entonces vamos a ver la última parte de hoy Que es cómo instalamos paquetes desde código fuente Un par de ejemplos ya lo hicimos hace rato Que les hablaba sobre este paquete de Eric Que es el de Star Wars City Y también ahorita que estuvimos tratando de instalar el de saludo Que viene desde el GitHub de la comunidad Pero bueno, a todo esto, a qué nos referimos con paqueterías de código fuente No nada más significa que vengan desde GitHub También existen paquetes de código fuente En los repositorios que les mencionaba de CRAN o de Bioconductor La diferencia es que a los paquetes que nos referimos como código fuente Son las versiones en desarrollo de estos paquetes Que ya están depositados en los repositorios Es decir, cada vez que se actualiza o que se saca una nueva versión De estos repositorios de CRAN o de Bioconductor Se entrega al público una versión estable Es decir, una versión del paquete Que ya ha pasado por diferentes pruebas Por ejemplo, si ustedes desarrollan un paquete de Bioconductor Y son las personas que mantienen este paquete A los que se les llama maintainers Ustedes cada seis meses tienen que estar revisando Que su paquete sigue funcionando Y que mantiene las reglas actualizadas de cada uno de los repositorios O sea, hay diferentes reglas para someter paquetes a CRAN Y hay diferentes reglas para Bioconductor Entonces, cada seis meses ustedes como maintainers Tienen que estar revisando que su paquete sigue funcionando bien Haciendo las correcciones necesarias que vayan saliendo O sea, pues nuestros paquetes no son perfectos Siempre hay cosas que mejorarles Y puede ser que ustedes compusieron una función Ya no causa el mismo error O la mejoraron o lo que sea Entonces, ustedes le entregan al público Una versión estable de este paquete Cada seis meses Que saben que funciona Que al menos para las cosas que tienen ahí mostradas funciona Pero, pues cada seis meses también Se empieza una versión en desarrollo De cada uno de estos paquetes Que es justamente donde los maintainers O donde los actores Van subiendo cambios muy chiquitos Pero que todavía no están así como que a prueba de todo Y que entonces están, digamos En una versión de prueba justamente De este paquete Y a eso se le llama Que es la versión en desarrollo Ustedes pueden descargar Las versiones en desarrollo Si es que están como muy interesados En las nuevas cosas Que están haciendo los maintainers Los autores O si quieren probar las cosas Que se están desarrollando Ustedes pueden jalar la versión en desarrollo De cualquiera de estos repositorios Y eso será paquetes de código fuente También, ahorita que instalamos Las versiones anteriores De algún paquete de CRAN O si lo hacen de Bioconductor También esas son versiones De código fuente del paquete Es decir, solo la versión actual Que se encuentre al público Es como lo que no se consideraría De código fuente También pueden ser Como les decía Pues paquetes que se encuentran Depositados en repositorios de GitHub Ya sea un repositorio personal O un repositorio de una organización Pero que se encuentren en GitHub O en GitLab Y también pueden ser paquetes Que ustedes estén desarrollando De forma local Eso también sería un código fuente Yo les contaba que existe Este paquete Que se llama Remotes Y pues nos va a ser De mucha utilidad Para poder hacer estas instalaciones ¿En dónde podemos encontrar El código fuente? Yo hace rato les decía Que fueran a buscar Las páginas Por ejemplo De Gigiplot O de DevTools O de Dplayer En CRAN Y que buscaran Por dónde estaba El link A las versiones viejitas Que eran las old version Pero también En estas páginas Ustedes pueden encontrar Aquí una sección Que dice URL Y ahí ustedes van a encontrar El lugar donde se encuentra El código fuente De estos paquetes En este caso Por ejemplo Dplayer Se encuentra dentro De un repositorio De GitHub Que pertenece A toda la organización De Tidyverse Y dentro de ellos Pues está el repositorio De Player Entonces está el usuario Que es Tidyverse Y el repositorio De Player Y aquí vive El código en desarrollo De este paquete Si ustedes están trabajando Con un repositorio Con un paquete De Bioconductor Se pueden ir A la página principal Dentro de Bioconductor Del paquete Y luego buscan Se van recorriendo En la página Llegan hasta casi La parte final Y van a encontrar Una sección Que dice Que les muestra Los archivos Del paquete Y aquí Les va a mostrar Los links A descargar La versión Digamos Como del archivo Comprimido O el repositorio Comprimido De este paquete Entonces aquí Nos dice Está aquí El paquete Fuente O el código Fuente Para ese paquete Ustedes descargan Este directorio Y ya van a tener La versión En desarrollo En caso Que necesiten Bajar algo De GitHub O de GitHub Lo que necesitan Es conocer El nombre De usuario Como por ejemplo Ahorita que descargamos El de la CDCV Necesitamos El nombre De usuario Que es Comunidad Bioinfo Y el nombre Del paquete Que en este caso Nosotros instalamos El paquete Saludo ¿Cómo podemos Instalar la última Versión? Bueno Si el repositorio Se encuentra Perdón Si el paquete Se encuentra Depositado En CRAN Nosotros No necesitamos Completamente Irnos a buscar La página Sino que ya Existe una función Que hace la conexión Con esas páginas Del código Fuente Y es esta función Que se llama Install Dev Vamos a Usar Remotes Y tenemos Que indicar El nombre Del paquete En este caso Si nosotros Hiciéramos La versión En desarrollo De Dplayer Pues entonces Vamos a correr Esta función Miren Y de hecho Si se fijan Aquí me está Poniendo el mensaje Que vimos hace rato Cuando instalamos El de saludo ¿Por qué? Porque ya no Está instalando Esto desde CRAN Acuérdense Que la fuente El código Fuente De este paquete O las versiones En desarrollo Están en el GitHub De Tidyverse Entonces Esto me lo está Instalando Básicamente Desde GitHub Vean que acá Pues ya me está diciendo Está bajando Un repositorio De GitHub Que pertenece A este usuario Tidyverse Y el repositorio De Player Bueno Vamos a dejarlo Que se instale En el caso En que ustedes Estén bajando Una paquetería De Bioconductor También El paquete Remotes Tiene una función Especializada Para conectar Con Bioconductor Y se llama Install BioC Aquí ustedes Pueden instalar La versión En desarrollo De alguno De los paquetes De Bioconductor Aquí por ejemplo Yo estoy instalando Este paquete Rebootools Que fue el que nosotros Desarrollamos Dentro de la CDCB Ustedes traten De instalarlo Corran esta función A lo mejor Igual les va a tomar Un poquito de tiempo Entonces nada más Ejecuten esta función Que fue la que yo cargué La de Remotes InstallDev D Player Y vean que al menos Pues les empieza a correr Aunque Ahí dejen su computadora Pensando un poquito Lo que al final Van a poder observar Si su instalación Se completa correctamente Pueden volver A ejecutar Este comando Esta función De Install Packages Lo convertimos A un Tivo Le hacemos el View Y aquí podemos Ver con los filtros Incluso podríamos Filtrarlo desde acá Con la función De Filter Pero aquí Lo que quisiera Que ustedes se den cuenta Es que en la versión Si ustedes ven Las otras paqueterías Que tengo por acá arriba Todas terminan En algo Bastante definido ¿No? Como un 2.1 1.1 A lo mejor Puede haber algo Que sea 2.1.2 O algo así Pero es como Un número Cerrado Básicamente Y si se fijan Ahorita Yo ya tengo Una instalación De D Player Que en la versión Termina en este .9000 Y este .9000 Se lo ponen Justamente A las versiones En desarrollo O sea ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando terminen Con esta versión Ellos tenían La versión 1.0.7 Ya desarrollada Esa fue la que se lanzó Como algo Entero Por así decirlo O sea Una paquetería Que funciona bien Es la que se lanzó En la versión De CRAN Pero ellos Comenzaron a trabajar En la versión De desarrollo Entonces le pusieron Este .9000 Y cuando ellos Lancen La nueva versión De CRAN Van a subir Esta versión Hacia el .8 Entonces ya va a ser Un número cerrado De nuevo O sea Eso quiere decir Que está compilado Que es un paquete Que ya se probó Y que pues es como Por así decirlo Es seguro De usar Si tenemos Una versión En desarrollo Si vamos a tener Como la última Última versión De lo que están Haciendo los autores Pero también Corremos el riesgo De que las funciones No se ejecuten O no nos den El mejor funcionamiento Porque es una versión De prueba Todavía En general Conviene esperarnos A descargar Las versiones Ya como oficiales Las que son seguras De que van a funcionar Pero puede haber Situaciones En las que Si queremos probar Una nueva característica Del paquete Y pues Nos sirve Bajar la versión En desarrollo Entonces fíjense Que aquí pueden identificar Cuáles son las paqueterías Que tienen en desarrollo Tengo esta por ejemplo De acá abajo Que es una que genera emojis Y vean que esta por ejemplo No se ha lanzado en CRAN Esta era una paquetería Que yo descargué Desde GitHub Y por lo tanto No ha llegado A la versión 1.0.0 Entonces está en el 0.0.0.9000 O sea Están desarrollándola apenas Todavía no se ha lanzado Oficial Ok Ahora Cuando trabajamos Con paqueterías Desde GitHub Pues vamos a utilizar Este comando De install GitHub Ustedes ya lo utilizaron Hace ratito Que instalamos La paquetería Saludo Y pues Nada más recordemos Podemos utilizar La paquetería Remotes Y la función Install GitHub Necesitamos conocer El autor del paquete Aquí por ejemplo Esta función Me permite Bajar el paquete Star Wars Save Que desarrolló El Cuevas Bueno Si ustedes No han instalado Esta paquetería Y quieren Explorarla Para generar Sus mensajes De bienvenida Que veíamos Hace rato Pues pueden Instalarlo Con este comando Y ahora Bueno Les mencionaba Hace ratito Que pues Tenemos estas funciones Para instalar Una versión Viejita Ya hicimos La prueba De instalar Una versión Anterior Si ustedes Se van A la A la tabla De los Paquetes Seguramente Si ustedes Hicieron este ejercicio De instalar Era DevTools Si mal no recuerdo Lo que estábamos Instalando A ver Vamos a DevTools Aquí si ustedes Recuerdan Cuando ejecutamos El comando Para instalar La versión Viejita Hicimos la prueba De ver Que versión Teníamos instalada Y anteriormente Teníamos la 2.4.1 O 2.4.2 Algo así era Y nosotros Pedimos instalar Una versión Viejita Que era la 2.0.0 Y pues efectivamente Después de que Estuvo ahí Este cargando Se instaló Bien esta versión Antigua De hecho Si yo ahorita Busco Cuáles son los Paquetes Que requieren Actualización Les aseguro Que me va a salir DevTools Porque ese Si requiere Por ejemplo Acá Va uno Salote Y seguro Ya va a estar Ahí DevTools Ya me apareció Aquí Luego Dice que Está La versión Disponible 2.4.2 Entonces Ustedes Pueden Volverla A Actualizar O sea Digamos Que ya Terminaron Sus pruebas Con la Versión Viejita Del paquete Ya Revisaron En qué Estaba Tronando Su script Y pues ya Desean Obtener Nuevamente La versión Entonces Acuérdense Que tenemos Varias Formas De actualizar Podría Yo seleccionarlo Desde acá Y darle En instalar Yo les mostré Nada más Cómo Trabajar Con la Versión Antigua De un Paquete Desde CRAN Pero También Desde Bioconductor Podemos Hacerlo Y en ese Caso Lo vamos A hacer Con la Función Install Que viene Del paquete Biocimanager Recordemos Que está Yo les comentaba Que nos Sirve Para tres Cosas Básicamente ¿No? Para instalar Un paquete Nuevo Desde Bioconductor Que usamos Esta de Install Si queremos Actualizar El paquete También Utilizamos Install Porque Básicamente Es como Volver A instalar El paquete Hasta Versión Actual Y La Tercer Función De Install Es Nos Permite Instalar Una Versión Viejita Con Este Argumento Que es El De Versión Nosotros Nos podemos Ir A la Lista Dentro De los Repositorios Del Código Fuente De Los Paquetes Por Ejemplo Si Ustedes Se van A la Página De Rebo Tools Ahí van A encontrar Un archivo Que dice Todas Las Versiones Que se Han Tenido De Este Paquete Una De Las Versiones Es La 1.1.1 Entonces Ya Ustedes Seleccionan La Que mejor Les acomode A lo Que quieren Probar Y Nada Más Lo Proporcionan Aquí Dentro Del Argumento De Versión Ahora ¿Cómo Instalamos Un Paquete De Forma Local Ayer Aurora Les contaba Sobre La Posibilidad De Hacer Un Fork De Un Repositorio Esto También Aplica Para Los Paquetes Por ejemplo Si Ustedes Quieren Contribuir Haciendo Algunos Cambios A Un Paquete Que Ya Se Encuentra Publicado Lo Más Probable Es Que El Autor Les Pida Que Hagan Un Fork El Autor No Les Va A dar El Permiso Directo De Modificar El Código Porque Eso Es Bastante Peligroso A Menos Que Nosotros Estemos Trabajando Con Un Grupo De Colaboración Bastante Cerradito No Nos Conviene Que La Gente Tenga Acceso Directo A Nuestro Código Porque Puede Hacer Un Desastre En Nuestro Paquete Entonces ¿Qué Es Lo Que Hacen Los Manteners Te Dicen Sí Claro Que Bienvenidos Todas Tus Sugerencias Bienvenido El Código Con El Que Quieras Mejorar Mi Paquete Nada Más Que Tienes Que Hacer Un Fork Haces El Fork A Tu Repositorio Personal Y Después Tienes Que Instalar El Paquete De Forma Local Para Poder Probarlo Nosotros Podemos También Utilizar Esta Estrategia Para Probar Paquetes Como De Manera De Prueba ¿No? Pensamos Que Todavía No Estamos Seguros De Si Queremos Quedarnos O No Con Este Paquete Nada Más Le Estamos Echando Un Vistazo Porque A lo Mejor Fuimos A Una Conferencia Y Nos Gustó Mucho El Poster De Alguien O La Plática De Alguien Y Queremos Ver Si Este Paquete Que Encontramos Se Como Solo Por Un Corto Tiempo De Forma Temporal Y Luego Ya Se Va A Borrar Ese Directorio Y Se Va A Borrar Como Tal Ese Paquete Ya Si Nosotros Nos Convencemos De Que Este Paquete Es Algo Que Que Nos Gustaría Conservar Pues Ya Lo Instalamos Como Tal Con Instal Local Pero Pidiéndole Que Lo Haga Nuestro Directorio Tal Cual Oficial De Vamos A Crear Este Directorio Temporal Escriban Esto En Su En Su Consola Esto De Temp File Este Temp File Es Una Función Que Nos Permite Generar Ubicaciones Temporales Para Los Archivos Ya Sea Para Un Archivo Único O Puede Ser Para Un Directorio El Punto Es Que Nos Genera Una Ruta Temporal Y De De Si Imprimimos Esta Variable Dir Aquí Nos Estamos Generando Una Ruta Temporal Y Almacenándola En Una Variable Para Poder Utilizar Después Esta Ruta Entonces Si Se Fijan Aquí Yo Imprimo Dir Y Me Da Una Ruta Aquí Súper Rara No Va A Ir Como A Un Lugar Específico Como Documentos O El Escritorio Es Una Cosa Como Total Mundo Básicamente Ok Luego Vamos A Crear Un Directorio Y Lo Vamos A Hacer Usando Esta Función De Dir .create Y Adentro Si Nosotros Conociéramos La Ruta En Específico Aquí Se La Daríamos Entre Doble Comillas Pero Como Ya La Tenemos Almacenada En Una Variable Que Es Dir Entonces Le Damos La Variable Dir Direct Y Ya Nos Va A Crear El Directorio Y Después Podríamos Instalar Código Fuente Desde Una Paquetería Que Ya Existe Por Ejemplo Este Paquete Test Nosotros Podemos Usar Esta Función De Bajar El Paquete Hacer Download Packages Y Esto Nos Va A Dar Una Dirección A Donde Es Que Está Bajando Nuestro Paquete Entonces Vamos A Hacer Esto De Acá Si Se Fican De Me Está Diciendo Que Me Va A Bajar El Paquete Que Tiene El Nombre Test Dat Este Viene De Cran Entonces Ya Esta Función Está Diseñada Para Trabajar Con Los Paquetes De Cran Si Viene Desde Bioconductor No Va A Funcionar Esta Función De Aquí No Va A Correr Nos Va A Dar Un Error Porque Está Diseñada Para Conectar Con Cran Me Está Preguntando En Donde Lo Quiero instalar Yo Ya sé Que Lo Quiero Instalar En Vir En La Ruta Que Yo Ya Donde Yo Creé El Directorio Y Me Está Le Puedo Decir Que Yo Quiero El Código Fuente En Específico Entonces Bueno Esta Digamos Estas Indicaciones Las Estoy Dejando También Guardadas En Una Variable Porque A A M Me Interesa Conocer En Donde Se Está Instalando Este Paquete Si Yo Imprimo Esta Variable Que Es La De Package Aquí Se Guardaron Dos Cosas El Nombre Del Paquete Que Estoy Instalando En Este Caso Es Testat Y Se Está Guardando También La Dirección Completa A Donde Está El Archivo Comprimido De Este Paquete Este También Ustedes Lo Podrían Bajar A Un Directorio Conocido O sea Pueden Entrar A La Página De Cran Y Bajar Este .tar .gz Que Es El Archivo Comprimido Del Paquete O Pueden Bajar Como Les Enseñaba En Bioconductor Pueden Encontrar Esta Sección Que Es Los Archivos Del Paquete Los Archivos Fuente Y Si Se Acuerdan Nos Daba Este Archivo Comprimido Entonces Ustedes Podrían Bajarlo A Un A Sus Descargas O Al Directorio De Documentos O Al Escritorio Aquí Yo Lo Estoy Haciendo Descargando A Una Librería O A Un Directorio Temporal Porque Es Bajo El Supuesto De Que Estoy Probando Con Este Paquete No Quiero Conservarlo En Una Ubicación Conocida Aquí Yo Tengo Estos Dos Datos Y Lo Que Voy A Hacer Ahora Utilizar Esta Función De Aquí Que Es Promote Install Local Y Le Voy A Dar La Ruta A Donde Quedó Este Archivo Comprimido Install Local Y Como Yo Ya Sé Que Tengo Esta Dirección Guardada En La Variable Package Pero Es La Este Es Un Formato De Lista Entonces Yo Sé Que Le Tengo Que Dar Esta Parte De La Lista Nada Más No Le Voy A Dar El Objeto Completo Yo Sé Que Aquí Vive Mi Pues Eso Me Va A Instalar De Forma Local Este Repositorio Que Se Encuentra Como Un Archivo Comprimido Y Bueno Ahí Va A Pensar Un Ratito Vean Que Aquí De Hecho Está Buscando El Archivo O sea Está Buscando Como Esto Son Puros Archivos De Código Fuente Tiene Que Revisar Que El Archivo Comprimido Que Baje Contiene Todas Las Partes Necesarias Para Construir Un Paquete Que Este Curso Digamos No Lo Enfocamos Tanto No Vimos Esto De Con La Construcción De Los Paquetes Pero Básicamente Un Paquete Tiene Varias Secciones Esenciales Para Que Pueda Compilarse Entonces Está Revisando Que Tenga Todo Eso Nuestro Archivo Comprimido Y Está Compilando El Paquete Pero De Manera Local Recuerdan Que Ustedes Están Trabajando Con Este Repositorio De Saludo Una Vez Que Estamos Trabajando De Manera Local Con Estos Repositorios De Código Fuente Nosotros Podemos Contribuir También Con Un Poco De Código Ya Sea De Manera Local O Si Deseamos En Ver Reflejado Este Código De Contribución En El Paquete Original Entonces Lo Que Se Tiene Que Hacer Es Un Pull Request Hacemos El Fork Como Les Comentaba Hacemos Nuestras Pruebas De Manera Local O Sea En El Repositorio Que Es El Repositorio Resultado Del Fork Y Que Nosotros Vamos A Clonar A Nuestro A Nuestro Usuario Personal De GitHub Ahí Agregamos El Código Necesario Y Luego Ya Podemos Hacer Un Pull Request Desde La Página De GitHub Hacia El Repositorio Original Que Es Local El Repositorio Del Paquete Saludo Van A Necesitar La Función Que Ya Veíamos Ayer Que Es Esta De Git Clone Y La Dirección Completa Hacia El Repositorio De Saludo Y Esto Si Háganlo En Un Repositorio Que Ustedes Conozcan Para Que Sea Más Fácil De Acceder A Por Ejemplo Yo Lo Voy A Bajar A Mi Director De Descargas Como Más Fácil También Lo Pueden Hacer En Un Repositorio Temporal Como Lo Hicimos Acá Con Test. De hecho Aquí Por ejemplo Ya Terminó De Instalar De Manera Local Acuérdense Que Para Test. Que Era El Ejercicio Que Les Estaba Mostrando Lo Que Usamos Fue Esta Función De Remotes Install Local Y Lo Que Instal Packages Lo Convertimos Al Tivoy Y Hacemos Un View Y Buscamos Acá Test. Por Ejemplo Acá Pues Ya Me Muestra La Versión Que Me Instaló Esto Acuérdense Que Esto Lo Hicimos Pero Desde El Código Fuente Acá No Es La Versión O sea Noten Que Esta No Fue Como Una Versión En Desarrollo Necesariamente Solamente Fue Como La Versión Que Pero En La Versión En Desarrollo En La Versión De Código Fuente Nada Más Fue Lo Que Hicimos O sea Bajar El Código Fuente Pero De Una De Una Versión Ya Como La Actual Como La Versión Actual Que Existe No La Versión En Desarrollo Y Quisiéramos La Versión En Desarrollo Entonces Tendríamos Que Usar La Otra Función Que Vimos Anteriormente Que Era Install .dev O install Dev Creo que Era con Bajo Para Poder Jalar La Versión En Desarrollo De Testat En Este Caso Solo Bajamos El Código Fuente De Este Paquete Y Lo Instalamos De Manera Local Ok Bueno Ya Descargamos Todos Hicimos El Clone De Nuestro Directorio Bueno De Nuestro Repositorio Que Saludo En Este Caso Yo Lo Jale A Descargar Vamos a ver Todo El Proyecto Que Corresponde A Este Paquete Y Pues Tenemos Algunas Carpetas Por Ejemplo Tenemos La Carpeta Donde Como Que Se Renderiza El Manual De Cada Función Tenemos El R Script Que Corresponde A Las Funciones Tal Cual De Este Paquete En Este Caso Este Paquete Solo Tiene Una Sola Función Que Es Saludo Que Esta Función De Aquí Lo Que Recuerdan Que Hace Rato Les Mostraba Que Incluso Podían Usarlo Dentro De Su Art Profile Para Generar Los Saludos Aleatorios Junto Con Los Animalitos De Cose Entonces Esta Es La Única Función Que Tiene Este Paquete Y Esta Es Como La Estructura Básica De Una Función O Cualquier Paquete Nos Falta Instalarla De Manera Local Ya Una Vez Que La Clonamos Lo Que Tenemos Que Usar Es La Función De Remotes Instal Local Y Le Vamos A Dar El Path O La Ruta Hacia El Lugar Donde Clonamos Mejor Dicho Nuestro Paquete Entonces En Este Caso Yo Lo Baje A Descargas Entonces Está En Download Y Saludo Y Lo Ejecutamos Entonces Va A Comenzar A Buscar Nuevamente Que Toda La Estructura Que Está Dentro De Esta Carpeta Corresponda A Un Paquete Válido Y Va A Comenzar A Compilarlo Si Se Fijan Era Lo Que Les Mencionaba En Un Inicio Todos A Lo Que Nos Referimos Con Código Fuente Son Los Paquetes Que No Se Encuentran Compilados O Que Tenemos Toda Esta Estructura De Cada Una De Las Partecitas Del Paquete Toda La Arquitectura Del Paquete Ya Terminó De Compilarlo Dice Que Ya Está Saludo Y De hecho Podemos Comprobarlo Si Nos Vamos A Llamar A Saludo Y Ya Encontramos La Función Saludo Y Tiene Que Poderse Ejecutar Los Que Ya Terminaron Pueden Pasar Al Siguiente Ejercicio Que Es Lo Último Que Vamos A Hacer El Día De Hoy Les Mostraba Hace Un Momento Que Si Nosotros Vamos A La Carpeta De Del Repositorio Que Bajamos Que Es El Paquete Nosotros Vamos A Ver El Proyecto Completo Del Paquete Les Decía Que Nosotros Podemos Contribuir Con Código Entonces Abran Este Proyecto de R Que Se llama Saludo Punto R Pro Ok Ya Estamos Aquí En El Proyecto Del Paquete Si Mostraba Hace Un Momento En El Buscador Entonces Vamos A Contribuir No No Vamos A Hacer El Pull Request Nada Más Lo Vamos A Hacer De Manera Local Yo Les Mostraba Que Existe En Este Paquete Solo Hay Una Función Que Se llama Saludo Y Esta Función Es Está Muy Sencilla Solamente Lo Que Hice Fue Tengo La Estructura General No Se Expande Por Si quieren Esto Pueden Copiarlo Y Pegarlo En Su Nuevo R Entonces Lo Que Vamos A Hacer Es Abrir Un Nuevo R Script Lo Pueden Hacer Acá Con El New File Y Un R Script O Lo Pueden Usar Que Yo Se Los Recomiendo Más Usen La Función Use This Del Paquete Use This Y Use R Esta Se Las Enseño Eric Acá Use R Y A Esta Nueva Función Que Va A Ser También El Nombre Del Archivo Entonces Le Vamos A Poner Despedida Solo Pónganle Despedida Dan Enter Y Esta Función Que Pertenece Al Paquete Use This Tiene La Ventaja De Que Detecta Que En Su Proyecto Ustedes Tienen Una Ruta A Un Directorio Que Es R Y Entonces Aquí Les Va Colocar Inmediatamente Su R Script De Manera Bastante Inteligente Detecta Que Hay Una Carpeta Destinada A Los R Script Y Entonces Su Archivo Nuevo Se Los Va A Meter Aquí En La Carpeta Entonces Dentro De Este Nuevo R Script Vamos A Generar Una Nueva Función Que Se Va A Despedida Y Va A Ser Muy Parecida A Esta Les Digo La Documentación Para Que No Se Espanten A A Pueden Copiarla Y Pegarla Nada Más Aquí Quizá Modifiquen Un Poquito La Descripción Aquí La Primera Parte De La Documentación Es La Descripción Corta De Lo Que Hace Esta Función En El Caso De Saludo Pues Imprimía Un Saludo Al Azar Yo Les Recomiendo Que Aquí Le Pongan Imprime Una Despedida Al Azar Y Luego Dice Aquí Que Como Parámetros De N Que Es Un Número Yo Aquí Le Estoy Diciendo Qué Tipo De Argumento Estoy Esperando Es Un Número Y Dice Que Este Argumento N Nos Sirve Para Determinar El Número De Saludos A Imprimir Y Este Será Entre 1 Y 5 Por Defecto Esta Función Tiene Un N Asignado Igual A 1 Es decir Por Defecto La Función Saludo Que Es N Igual A 1 Ese Es El Valor De Foul Que Yo Establecí Pero Si Ustedes Quieren Dos Saludos Le Pueden Poner Dos Y Aquí Ya Nos Va Imprimir Dos Cosas Si Quieren Tres Saludos Pueden Poner Tres Y Así Consecutivamente Y Solo Llega Hasta Cinco Porque Aquí Los Saludos Que Yo Escribí Como Amo Solo Son Cinco Entonces Si Me Pide Despedidas Al azar O sea Les Tiene Que Imprimir Así Como Para Saludos Les Tiene Que Imprimir Una Despedida Entonces Cámbienle Ahí Las Frases Pónganle Las Que Ustedes Quieran Aquí Debe Ir Como Despedida Igual A Function De N Porque Es El Número De Saludos Y Luego Voy A Abrir Las Laves Y Aquí Va El Cuerpo De La Función Entonces Escriban Es Que Acá En La Consola Van A Escribir Dev Tools Document Document Van A Correr Esta Función Ahorita No Sé Si Me Va Jalar Bien Porque Acá No He Escrito Mi Cuerpo De Función Tal Vez Me De Un Error Pero Si Ustedes Lo Hacen Bien No Debe Darles Errores Ah Mira No Me Dio Nada Ok No Me Error Entonces Hacen El Document Y Luego Escriben Dev Tools Build Que Es Construir O sea Van A Compilar Su Paquete Hagan Esto Y Ya Con Esto Vamos A Terminar El Día De Hoy Bueno Les Voy A Mostrar Rápidamente Cómo Sería Un Ejemplo De La Contribución Ya Nada Más Para Cerrar Y Ya Despedirnos Estoy Nada Más Agregando El Ejemplo Despedida Y Aquí Pues Básicamente Sería Como El Mismo Código Que Hicimos De Este Lado Aquí Le Voy A Poner N Igual A 1 Para Que El Depout También Sea 1 Y Aquí Le T Que Tiene Y Tiene Salud Y Despedida Si Se Fijan Aquí Ya Me Da Estas Dos Opciones Ya Tengo Una Función Salud Tengo Una Función Despedida Ya Vi Lo Escribí Mal Perdón Acá Me Faltó Una I Se Document Vamos A S Y A Ahora Si Debe A Funcionar Si Ahí Está Bueno No Lo Cambié Acá Verdad Aquí Debería Ponerle Como Un Adiós Aquí Un Que Tenga Su Envía Nos vemos En La Próxima Sisión Un Debe Un Gran Día Prescrito Código Listo Ahora Si Ya Tiene Unas Despedidas Vamos Otra Vez Documentar Construir Construir Y Vamos A Cargar Y Ahora Si Salen Mis Despedidas Al Azar Y Si Hago Un N Igual A Dos Por Ejemplo Debería Salirme Dos Despedidas Entonces Ya Funciona En Caso Que Quisiéramos Hacer El Pull Request Por Ejemplo Lo Que Tendríamos Que Hacer Es Que En Primera Esto Tendría Que Estar Ligado A Nuestro JIT Que En Este Caso Si Lo Está Porque Hicimos Un Clone Si Ustedes Bajaron Solo El Archivo Comprimido Entonces No Está Ligado A JIT Tienen Que Hacer El Clone Necesariamente Para Que Se Ligue Aquí Lo Que Haríamos Para Contribuir Al Autor Es Que Pues Guardamos Los Cambios Normalmente Los Autores Nos Piden También Que Editemos Un Archivo Que Se Llaman News Que Es El Que Nos Permite Como Describir Cuáles Fueron Las La Digamos Los Cambios O Las Cosas Que Se Le Aumentaron Al Paquete Y Este Tendrían Que Hacer El Comit Push Y Luego El Pull Request Ese Sería Como Los Pasos Pero Pues Si Esa 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 Idea Entonces Pues Hasta Aquí Terminamos El Día De Hoy